¿Libertad de conciencia o conciencia capturada? Hoy, en Sin Materia Reviews, la reseña cautiva. El cielo esperará. ¡Muy, espérate! ¡Muy, espérate! ¡Bien, vamos! La directora francesa Marie Castige dirige y coescribe junto a Emily Fresh una historia que surge como inquietud e interés por investigar las razones por las que ahora muchas jóvenes francesas terminan por convertirse a grupos radicales que se autopronuncian como yihadistas o islamistas y también se atribuyen varios ataques terroristas en el mundo. Esta película se puede analizar desde dos perspectivas, una informativa y una más cinematográfica. La primera se refiere a todos estos elementos que se relacionan a una situación social, por ejemplo, las familias, los grupos de ayuda, inclusive que hay un programa de programación de estas chicas o personas que son transformadas en su identidad o cambiadas para que sean susceptibles a estos grupos o a estas personas. La segunda es la cinematográfica, la cual se enfoca más en hacer una historia de ficción y una narrativa que mantiene al público interesado o intrigado y que a su vez sorprenda al converger estos personajes de una manera inesperada. Esta película es una producción moderada, con muy buenas actuaciones y sobre todo una dirección muy poética con unas tomas o encuadres, también secuencias muy introspectivas que buscan realmente hacer sentir al público en esta segregación o soledad que estas dos chicas tienen en sus momentos para comprender esta situación. También se vuelve muy emotiva, sobre todo al conocer todos estos personajes alrededor de ellas como sus familias, y se vuelve una historia más cercana. En ocasiones esta película tiene momentos algo lentos con ediciones un poco interrumpidas y que la vuelven algo difícil de entender en un inicio, pero que es muy inteligente a lograr alternar dos historias y finalmente converger en una manera que va a sorprender a cualquiera que lo vea. El cielo esperará o Le ciel atendrá es una película diferente que tiene un tema muy actual, aunque no es muy comentado, pero que se agradece porque precisamente busca no solo entretener, sino también hacer una reflexión y comprensión de este tema tan interesante que es la pérdida de identidad por una falta de creencia. Es por eso que yo le doy un boletito, que es lo que yo pagaría por verla en el cine. Y bien Cinematropios, esta fue la reseña cautiva del día de hoy. No olviden suscribirse y dejarme sus comentarios una vez que vean esta película y me digan qué les pareció. También les dejo el link del resto de nuestras redes sociales. Yo soy Aratario y nos vemos en la próxima, aquí en Cinematropios Reviews.